Bueno, ayer te acordás que estábamos hablando del comienzo de los rezos por el mes sagrado del Islam, que es el Ramadán. Sí. Y en algún momento el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había señalado que no iba a haber ningún tipo de restricciones para las celebraciones religiosas. Bueno, no es así. Otra vez las presiones. Ha habido quejas por parte del reino jachemita de Jordania. ¿Vos sabés que la cúpula de Al-Aqsa, de la mezquita, no es dorada? Es de oro. Y está bajo jurisdicción del reino de Jordania. Ha habido encontronazos con la policía. Estamos viendo imágenes. Es decir, que no se cumplió con lo que se había prometido para que la gente pudiera llevar a cabo su rezo habitual. Porque en algunos casos, como dijo el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Guevir, que es del movimiento colono y del sionismo religioso, dijo que si eso se permitía de manera multitudinaria, en la explanada de las mezquitas se producirían celebraciones de jamás, o en el monte del templo, como lo llaman los judíos. Decía que el ministro de Relaciones Exteriores del reino jachemita de Jordania ha exigido a Israel que levante las restricciones impuestas en las mezquitas de Al-Aqsa para evitar una nueva escalada de violencia en la región. Parece que los estamos provocando. Si no es un problema, es otro. De un lado y de otro. Una zona que no... O no se entiende o no se quiere. Yo creo que no se quiere. Israel, le dijeron desde Jordania, debe levantar tales restricciones, respetar la libertad de culto, y permitir que los fieles realicen sus deberes religiosos durante el mes de Ramadán. Esto es lo que le dijeron desde Jordania. Y recordamos que Israel suele dar permisos durante la celebración del Ramadán para que se lleve a cabo estas celebraciones religiosas. Son permisos especiales a los palestinos. Recordamos que los palestinos pueden ser o musulmanes o también los hay cristianos, como hay árabes cristianos y árabes musulmanes. Entonces, recordamos que dentro de la explanada de las mejitas se encuentra la de Al-Aqsa, así como la cúpula de la roca, donde nosotros ayer hablábamos, se cree que Mahoma ascendió al cielo. Recordamos que Jerusalén es una de las ciudades santas para el Islam, al igual que Medina y la Meca, donde se hacen las peregrinaciones, donde un musulmán debe peregrinar por lo menos una vez en la vida. Y se da vueltas alrededor de la Cava. Como los cristianos también tenemos a Jerusalén como ciudad santa, y hay otros lugares como Santiago de Compostela, o puede ser el Vaticano también. Hay ciertos lugares que son emblemas religiosos. Y Al-Aqsa es otro de los emblemas importantes. Y esto, precisamente, no beneficia a la concordia. Ya, mira, para redondear, ya lo decía Napoleón, vos con las personas podés meterte con cualquier cosa, menos con la fe religiosa. Cuando eso ocurra, vas a ver a una persona que parece débil e indefensa convertirse en algo terriblemente violento. Nunca hay que tocar. Vos fíjate que los romanos te permitían adorar todos los dioses que vos quisieras, menos siempre y cuando pagaras los impuestos. Ojo con el tema religioso, que no es un tema menor. que no es un tema menor.